Nos encontramos desde el Salón del Pueblo, varios comunicadores populares, comunicadores sociales, comunicadoras, todas y todos, con el simple propósito de dar un contundente respaldo a el llamado por parte del Presidente Nicolás Maduro a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque es la única forma de encontrar la paz en el país. Segundo, porque queremos constitucionalizar todos los derechos que hemos adquirido desde la Revolución. Todas las misiones deben ser constitucionalizadas, deben estar en la Carta Magna. También queremos, por supuesto, en cuanto a los medios de comunicación, que se haga una ley para la comunicación escrita, puesto que a través de la Ley de Responsabilidad Social para Radio y Televisión, mal llamada Ley Resorte, solamente se regula los medios radioeléctricos, como la radio, las televisoras y los medios electrónicos. Estamos con el firme propósito de rechazar contundentemente el pronunciamiento hecho por el Secretario General del CNP en el Estado de Mérida, del Colegio Nacional de Periodistas en el Estado de Mérida, porque en primera instancia, él habla en nombre de todos los comunicadores. Yo considero, en lo particular, él a mí no me representa, y sé que a muchos de los que están acá no representa a este señor. Al hacer el llamado, él, incluso, al cese de la violencia por parte del gobierno. Rechazamos los actos violentos que han sufrido nuestros colegas comunicadores, pero que han sido por parte de los sectores de la oposición, y descaradamente salen diciendo que los coartan de la libertad de expresión y la libertad de comunicación. ¡Suscríbete al canal!